Es un doble gusto también para mí presentar a este amigo y poeta entrañable, Carlos M. Castro, de Nicaragua. Buenas noches. Antes que nada, permítanme, en el central del cronómetro tengo tres minutos para leer. Me estaba preguntando en esta noche que nos identifica a los que nos hemos reunido para leer ante ustedes. Dicen que somos poetas jóvenes o poetas emergentes. ¿Qué es un poeta emergente? Uno que estuvo algún tiempo bajo aguas muchas veces turbias y que tras hacer un mercado y pedido a la ciénaga, se deja subir líbido, medio muerto, malnutrido, pronunciando frases como quejido estertorio, sus ojos hinchados, casi invidentes, agradecido, joven, sobre todo joven. Esta noche, bueno, quería aprovechar para leer un par de textos, ¿no? Este se lo dedico a todos mis amigos, manual para sobrevivientes. No quiero un panegírico leído por Ernesto, Sergio, Claribel, ni un manzolero en la colina de los ilustres hombres. Que no moquille mi esqueleto, ni mi frase de mi pelleco y su cubierta de un gran señor que nunca fui. Prohibidos los videos y las fotos que después circularán por internet, no serán salvapantallas, tapiz del escritorio y más bien destacada en perfil de red social. Nadie publica un reportaje, una noticia, un obituario. Aleguen a la prensa de la fosforescencia de mi profundo, oscuro sueño. Golpeen todo rostro cuyos ojos se enrojezcan ante el primer ardor de mi chorreante témpano y humillen a cuanta mujer aparezca queriendo enlutar a acaparar la propiedad privada del dolor. Desnudo, amortazado, dando vueltas frente al fuego, aguardan su ración de carne asada a los presentes, trituran lo que sobre a la almoronga y coman a escartarse de mis restos. Si al rato van al baño a descargarse, no olviden con las hojas limpiarse de mis libros. Jamás se les ocurra de todo lo que dije o escribí, copiar mi media frase en las paredes. Olvídense de dioses y de héroes. En estos tiempos los monumentos lleguen. Conviene reajustarse los billetes. También me gustaría aprovechar para saludar a una parte de mi familia. Gracias. En especial a mi sobrina a quien dedico este poema. Salutación anticipada. Te veo en tu dimensión de origen, de frente girando hacia tu grandeza, tambaleante de asombro, decidida. Ahora que puedes oírme y el sucio lenguaje empaña tus reminiscencias, avanzas al punto de quiebre, vértice donde se desdoblan los días unos sobre otros y la mano izquierda se posa perfecta sobre la derecha. Avanzas solemne sobre tus pasitos de gran caminante. Avanzas sonriendo. Recordás. Cada sensación primera. Todos tus antojos de pequeña dama. La felicidad en tu rostro. Fija. Cuando al fin te comunicabas. Recordás también esas acrobacias. Ahora que arqueas tus alas y volás, soberana y responsable. Tus pies fácilmente llenaban cualquier par de pasos, rebasando algunos, ignorando otros. Y vos te seguías burlando. Tus pies, herencia materna, nos dijo mi madre. Nunca te fallaron ni en insurrecciones ni en tus travesuras. Siempre supimos que serías grande, aunque seas la misma que juegue a mis brazos para hallar altura. Y hoy que a esa altura la abocas a diario, guardándola luego en tu fino bolso, huyendo del frío de lentes y lenguas, ahora que pasas rozando mi nombre, logrando eludirlo y escribir el tuyo. Alejandra Magna, colonizadora de tu propia aldea, me inclino ante vos para saludarte. Estiro mis brazos, extiendo las manos, y en vez de cargarte, te aplaudo. Para finalizar, en estos tiempos tenemos más o menos lo que tiene de existir la humanidad, de estar haciendo poesía, ya sea oralmente o por escrito, y toda la vida se nos ha dado por preguntarnos para qué sirve la poesía. Lo que les voy a leer está basado en algo que sucedió en una ciudad de Nicaragua, en Mataralpa, al norte, a principios de este mes, o Maríada. La maté porque se iba un con otro maje, yo no soy platicar, así que al otro día, la embusqué, la esperé en el camino cuando estaba a punto de escapar, la vi venir, la encaré, le reclamé, discutimos, yo no aguanto nada, a mí no me gusta que me vean la cara de pendejo, me la gané de un dueñazo en la nuca, se desmayó, se quité la ropa y con ella misma, la amarré y le tapé la boca, se miraba rica, quería irse con otro cabro, olvidaba que yo soy su hombre, yo la hice mujer, y ahí mismo la volví a marcar, lo tenía enturcado, enturcado, le metí dos dueñazos más, me fui al caserillo y pedí prestadas una pala y una piecha a los vecinos, regresé, la enterré, en ese momento, no estaba muerta todavía, estoy un poco arrepentido, gracias.